Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo otro vídeo de productos terminados porque estoy gastando muchos productos. Eso es bueno. Y nada más, si os interesa verlo, quedaros a ver el vídeo. Como siempre empiezo por pelo. Y he terminado esta mascarilla de Aussie. En las 3 minutos... 3 minutos... O sea... ¿Qué en 3 minutos te ocurre un milagro? Tampoco es tanto, milagro es alurde. Pero sí me ha gustado bastante. No voy a volver a repetir con ella porque tengo más mascarilla. Pero de los productos de Aussie que he probado es la que más me ha gustado. Lo que me re que te ha encantado es el envase. Me encanta. Tiene una válvula que la aprietas y sale el producto. Y lo bueno es que voy a guardar esto para meter aquí mis otras... Mis otras... ¿Lo diré? Mis otras mascarillas. Y así mucho más fácil. No tienes que meter toda la manaza. Y... No voy a volver a repetir con ella. Todavía. Esta la compré en Londres. Si pillo alguna oferta, como siempre, pues la compro. Pero que... No, no voy a volver a repetir. No, no. Mis chicos, ha gastado este... Ya lo enseñé en el anterior producto terminado que lo vamos comprando porque por ahora el que más nos gusta para cabello graso y fino, que es el tipo de cabello de mis chicos, es este de artilla suave y limón. Y por ahora repetimos con este. Y por último de pelo, he terminado con muchísima pena, pero la pena no es tan grande porque vuelvo a Londres y me lo compraré. Es este aceite de coco de la marca OGX. Es un aceite de coco, es bastante... o sea, es un aceite pero no muy afectuoso, es seco y la verdad es que me encanta el aroma, me encanta como te deja el pelo de brillante y de... como si fuera nutrido relleno. Y la verdad es que vuelvo a repetir con él en cuanto lo encuentre, porque no es muy caro. Terminamos con pelo y... os enseño... este shampoo me diréis, Mónica, esto es un shampoo. Sí, pero no lo utilizo para el pelo. ¿Para qué lo utilizo? Para limpiar la brocha. Es muy barato, vale 1€ porque es de 200ml y es el shampoo de Yoson and Yoson para pebers, pero yo lo utilizo para limpiar toda mi pincelería. No voy a volver a repetir con él porque ya me he acostumbrado a lavar los pinceles y brochas con Fairy y si no con aceite también... Uy, con aceite, con un jabón que contiene aceite de coco y lo prefiero. Pero bueno, no ha sido un mal producto para limpiar la brocha. Y ya queda tratamiento y maquillaje. He terminado estas toallitas desmaquillantes de piel normal, mixta, cara y ojos del Plus de Mercadona. Yo las utilizo para limpiarme en general los swatches, las manos, lo que sea. No lo utilizo nunca para la cara ni en viajes. Así que suelo comprar así los más baratitos donde me pille para tenerlas siempre por aquí por el estudio cuando estoy haciendo fotos y tal y cual. Para limpiar los swatches, perfecta. Y he terminado estos discos de algodón de Carrefour. Me gustan mucho. Estos son los dúos, son los grandes. Por un lado viene liso y por otro lado vienen rayitas para arrastrar mejor el maquillaje. Los grandes los suelo utilizar para aplicarme el tónico si no me lo aplico directamente en la cara. Y estos me gustan mucho y son muy baratitos. Ya tengo otros de Carrefour en mi tocador. Vale, he terminado este tónico de Missha. Es de la línea Shine Revolution. Es un tónico aclarante. Contiene 125 ml y me ha gustado. Es decir, cumple la función de un tónico que es después de lavarte la piel, pues equilibrar el pH neutro de la piel. Ya sabéis que el agua aquí contiene cal, contiene un montón de cositas y también por si ha quedado algún resto de limpiador. Y preparar la piel para una mejor absorción del tratamiento. Hay muchos tónicos que cumple, o sea que tiene otras muchísimas funciones que te aportan más cosas a la piel. Pero bueno, este es uno de los básicos, al menos el que yo he notado en mi piel, cumple la función de un tónico en general. Bueno, por ahora no voy a volver a repetir con él porque estoy utilizando el de Kills de Caléndula que sí tiene muchas más propiedades y tal. He terminado este serum de Shop and Glory. Contiene 30 ml y tiene un dispensador. Su olor es cítrico, vamos, si algo le caracteriza a los productos de Shop and Glory es su aroma. Bueno, y aparte de su packaging tan gracioso, tan chulo. Y bueno, he echado un poco, sí, un poco de guarrillo porque te deja todos los dedos ahí. Pero bueno, al menos no tienes que meter el dedo. Es un serum recuenecedor facial. A mí me ha aportado hidratación y listo. ¿Vale? No me ha hecho nada. Sí me dejaba la cara así rellenita, tal y cual. Pero que no ha sido la panacea, ¿vale? Cumplía su función básica de hidratación de la piel y listo. Creo que me ha costado unos 20 libras y por ahora no voy a volver a repetir con él porque tengo otro serum mucho mejor que este. Pero bueno, que si queréis hidratación y listo en la piel, es un buen producto. Y su aroma es fantástico. Huele como a mandarinas o así. Vale, otra crema o tratamiento que he terminado es este. Este es el Vichy Normadel. Este es el packaging antiguo. Ahora, cuando he estado para recoger los links, para ponerlo como siempre en el blog, en www.monicabcete.com He visto que han cambiado de formato. Ahora el formato, o sea, el color, digamos, de este producto es aguamarina. Es muy bonito. Supongo que ahora habrán reformulado los productos. Y bueno, este es el segundo bote que yo utilizo a lo largo de mi trayectoria cosmética. Y es un producto muy barato, vale 12 euros, contiene 50 mililitros y es de pao. Tiene también aroma, no muy fuerte, pero es como cítrico, hierba o así. Pero no, ya os digo, no muy fuerte. Y es una crema antiimperfecciones, anti-rojece, anti-mancha y tal. A mí tal cual no me ha servido. O sea, no es que haya visto una mejoría en plan que se me han quitado las manchas y las rojeces y tal. Simplemente te la suaviza a lo mejor un poco porque tiene un color así verdecito. Pero, uy, se me ha caído. Es muy denso pero se absorbe muy, muy, muy rápido. Lo que sí deja al cabo de, o sea, cuando te la aplicas y ya se ha absorbido en la piel, te deja un poco la sensación pringosa, pero desaparece a los, yo que sé, 20-30 segundos. A mí, personalmente. Y por ahora no voy a volver a repetir con él. A no ser que ya lo, yo que sé, dentro de unos cuantos meses o así, pues lo vuelva a ver y digo, pues voy a seguir probándolo, o sea, probándolo. Utilizado, vale. Y he terminado, bueno, he terminado. Hace tiempo que lo terminé, lo que pasa es que lo tenía en el tocador. Hice limpieza en el tocador y digo, ¿tú qué haces aquí? Porque ya estaba terminado. Es el X-Lash. Como sabéis, crece pestaña. Tiene el pincelito así, tú te lo aplicas, arriba, abajo o donde quieras. Y a las 8 semanas o así, te crecen las pestañas. Te dan longitud, curvatura y tal. Ya sabéis que llevo utilizándolo hace un montón de tiempo. Lo malo es eso, que si lo dejas de utilizar, tus pestañas vuelven a su estado natural. Así que... Pero bueno, te hace... Te hace... Te crea una dependencia, digamos. Ya tengo... O sea, el otro ya está también medio terminado, o sea que ya pronto saldrá un producto terminado. Y por último he terminado la mini talla de la Roller Lash de Benefit. Me encanta su cepillo, aunque sea una minita y ya te viene el cepillo original, ¿vale? Es así curvado. Por aquí tiene las cerdas muy, muy, muy chiquititas y por aquí más largas. ¿Vale? Este contiene 30 gramos. Lo que me gusta de esta máscara de pestañas es que peinas muy bien la pestaña, te alarga la pestaña y te las define muy bien. Y te las curvas. Lo único que no te da, bueno, que a mí no me da personalmente, es el volumen que a mí me gusta tener. Entonces, siempre la suelo utilizar con otra máscara de pestañas que ya me aporte el volumen. Esta es verdad que te las define muy bien. Te las así, te las alarga, te las peina, te las separa. Pero en cuanto la... El volumen de las pestañas, para mí no es un buen producto. Esta me salió gratis, de estos típicos emails que te mandaban en plan... Llevas esto y te regalas una mini talla. La otra que tengo en el tocador, bueno, que todavía no la he abierto. Esa sí me costó 12€, las mini tallas creo que cuestan 12€ y el tamaño original 26. No me hagáis mucha cuenta del si vale 26. Sé que la mini talla me costó 12€. Y eso, me gusta por eso, porque el peinar la pestaña, bueno, ya la tengo ahí y ya está. Y nada más, un vídeo corto, veloz y rápido. Si os interesa que os hable de cualquier producto... Bueno, por ejemplo, del X-Land, si tenéis un post, que os lo dejo abajo en la cajita de información. Es antiguo, pero bueno, ahí me veis las pestañas como las tenía antes y como las tengo ahora. ¿Qué más? Si queréis que os hable más en concreto de algún producto, me lo dejáis abajo en comentarios. Y yo os hablo en concreto de ese producto, os hago un post. Y creo que nada más, que os mando un besazo, un besazo enorme y que seáis muy felices. ¡Mua!